Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero No se olvida el idioma cuando dos hadas en amor Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida Andaré sin saberlo, calzaré de tu cuerpo como huellas en hierro Comeré lo que sobré dentro de tu corazón Y seré un mar desierto, una frase silente La elegida de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción Me tosté en mis sueños como el sol en la tarde Me quedé en mis sueños como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en mis sueños como el sol en la tarde Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida Me quedé en mis sueños como el sol en la tarde Me quedé en mis sueños como el sol en la tarde Me quedé en mis sueños como el sol en la tarde Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en mis sueños como el sol en la tarde Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Oh, 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 oh Oh, 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 oh